Saludarle, la historia que conocíamos sobre los primeros habitantes del Caribe ha cambiado. Un novedoso estudio genético, el más extenso hasta el momento, permitió el análisis de ADN antiguo y moderno para descifrar grandes incógnitas sobre el poblamiento de la región caribeña. Se trata de un antes y un después en materia de la investigación prehistórica que ha pasado el campo del hipotético al de la certeza gracias a los aportes de la genética. A partir de los resultados de ese trabajo sabemos incluso en qué municipios de Cuba viven hoy personas que tienen una conexión genética con los pobladores originarios de este archipiélago. El equipo internacional de investigadores analizó el ADN de 174 personas que vivieron en el Caribe y Venezuela hace entre 400 y 3.100 años. Los científicos obtuvieron muestras de una parte del cuerpo humano que es como la caja de seguridad de nuestro material genético. Se trata del hueso que protege el oído interno. A través de los siglos, esa estructura permanece a salvo de factores ambientales adversos. Junto a estas evidencias, los especialistas analizaron también datos de 89 individuos secuenciados con anterioridad para un total de 263 restos óseos. Esta amplia información genética permitió el desarrollo de una nueva técnica para estimar el tamaño de la población del Caribe en el pasado. Según el estudio, la cantidad de personas en esta área geográfica a la llegada de los europeos era mucho menor del millón de habitantes referido por Cristóbal Colón y otros cronistas. Nosotros estimamos que, por ejemplo, en una de las regiones más habitadas que eran precisamente Puerto Rico, Haití y República Dominicana en el caso de estos dos últimos países, bueno, que conforman la isla, se conoce como la española habitaban como mínimo entre 500 y 1500 personas y como máximo unas 8000 personas esa región. O sea, era una cifra muy inferior a la que hemos visto analizado por demógrafos, por historiadores en todos estos años a la hora de estudiar la evolución demográfica de la población del Caribe. La investigación aporta además una mirada novedosa sobre las migraciones hacia esta área. La primera ocurrió hace unos 6000 años y el punto de partida estuvo en América Central o Sudamérica. Comenzó así la edad arcaica, definida por el uso de herramientas de piedra. 3500 años después, un grupo del norte de Sudamérica migró hasta Puerto Rico. Ese proceso dio inicio a la edad cerámica, caracterizada por la producción de vasijas y el desarrollo de una economía agrícola. El estudio señala que antes de la llegada de los españoles, los grupos ceramistas habían reemplazado a los pobladores de la era arcaica en el Caribe. Excepto, curiosamente, la región occidental de Cuba. O sea, solo en el occidente de nuestro país permaneció un pequeño grupo de individuos procedentes de la era arcaica que no se mezclaron con los habitantes de la edad o de la era cerámica. Y que a la llegada de los españoles había un número reducido de estas personas que habitaban en el occidente del país. Esto no ocurrió de acuerdo con estas evidencias obtenidas en el ADN en las restantes islas del Caribe. En el caso específico de Cuba, uno de los aportes más llamativos del estudio ha sido definir el vínculo genético de los cubanos actuales con los habitantes originarios del archipiélago. Esta investigación nos ayudó a demostrar la conexión de personas que viven hoy en ocho municipios de nuestro país con los habitantes originales del país. O sea, al poner juntos el ADN antiguo procedente de esos restos óseos y el ADN moderno de personas que habitan hoy el país, hemos establecido la conexión genética entre ambos en cuanto a la parte del genoma que tiene que ver con la información amerindia. A las ciencias que por lo general asociamos a investigaciones de este tipo se integraron otras como la genética, la bioinformática, la bioestadística y la matemática. El aporte de cada área del conocimiento es imprescindible para impulsar estudios de tanta complejidad. Pero no solamente con una mirada integradora hacia el interior de un país, sino también la oportunidad de que hemos participado investigadores de las diferentes islas del Caribe y grupos de investigación avanzados de Estados Unidos, de Italia y de otros países que también se han integrado para dilucidar un tema tan apasionante y tan complejo como es la historia de la región que habitamos. Se ha llegado a la dimensión de recuperar el ser humano en su esencia. No es el objeto, ya no interesa el objeto material y lo que puede ser representativo de la cultura material, sino que se ha llegado a la parte humana. Es maravilloso haber trabajado de esa manera y descubrir que ese pequeño fragmento microscópico en el corazón del núcleo de una célula ha sido capaz de devolvernos al agorigen como ser humano andante casi vivo. Si quiere conocer otros detalles de este novedoso enfoque de la historia del Caribe, puede encontrar en nuestras redes sociales el enlace a un artículo que publicamos sobre el tema. A la espera de sus preguntas y comentarios, me despido. Tenga una provechosa semana.